Sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dando gracias, lo partió, lo dio a los discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted. Señor, Dios, bendito, 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 bendito. Amén. 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 Del mismo modo, acaba la cena, tomó el cáliz. dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía señor mi amor mi amor mi amor mi amor Gracias.